El Ministerio de Salud nicaragüense detalla el desarrollo de la nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 que dio inicio ayer domingo 13 de marzo. Depende del tipo de vacunas y ya completaron, ya tenían su esquema completo. Entonces nosotros estamos ahorita iniciándole nuevamente el que corresponde este año. Adicionalmente, si bien es cierto, estamos haciendo la vacunación del grupo de 18 años a más. Nosotros también estamos completando la vacuna de aquellos que tenían pendiente y tal vez comenzaron entre los meses de enero, febrero, ahorita marzo o finales del año pasado y todavía no habían completado sus dos dosis. Por decir, alguien se vacunó con vacuna de AstraZeneca y tiene que aplicarse su segunda dosis o con vacuna Pfizer, que son de las vacunas que estamos aplicando a la población adulta. Adicionalmente, nosotros estamos dando seguimiento a la vacunación de los niños. Tenemos el grupo de 2 a 11 años, el grupo de los niños y los adolescentes de 12 a 17 que también estamos completando esa vacunación correspondiente que también en este mismo periodo la estamos completando. La mayoría de estos grupos, si bien es cierto, hemos avanzado, los grupos de embarazadas, el grupo de los niños, pero estamos ahorita en esta fase de poderle completar aquellos que tenían pendiente la segunda o la tercera dosis, que en el grupo de los niños son tres dosis de la vacuna correspondiente que estamos aplicando. Cristian Toledo, director de Vigilancia de Salud Pública, aclara que las personas que se vacunaron el año pasado con antídoto monodosis bien pueden inocularse este año nuevamente. Sabemos que las personas que ya completaron sus dos dosis desde el mes de noviembre o meses anteriores, ya mayores de 18 años, pueden acudir hacia las unidades de salud para iniciar este esquema de vacunación del año 2022. Algunas personas han preguntado si son dos dosis, realmente depende del tipo de vacuna. Algunos que se vacunaron con dos dosis y ya completaron su esquema, pueden iniciar ahorita en marzo su primera dosis del 2022. Y algunas personas que tuvieron tal vez alguna dosis de refuerzo, también se acepta como esquema completo. Entonces también ahorita en marzo pueden iniciar su vacunación del año 2022. Pero cabe aclarar que hay otras vacunas, por ejemplo, el Sputnik Light, que era una sola dosis. Entonces este año le tocaría también vacunarse, ahorita en marzo. Pero ya que tienen tres meses después de haberse aplicado el esquema completo anterior. Ese es el único detalle. Para Noticias 12, Luisa Centeno.